Malena Malena canta al barrio muy como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuso del subrio nos perfuma Malena tiene pena te va a dormir tal vez allá en la infancia su voz te alombra todo es de todos los dos de callejón o abajo aquel romance solo nombra cuando se pone triste con el arco Malena canta al barrio su voz te alombra con la tierra le va a dormir tu canción tiene el frío del único encuentro tu canción se hace amarga en la sangre del recuerdo yo no sé y tú es la flor de una pena yo no sé que amor me gusta dos malenas me siento más buena más buena que yo la flor la cruz de la 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días